Muchas gracias, información en vivo. La delincuencia sigue avanzando, sobre todo en el cono norte de Arequipa. Estamos ubicados en el distrito de Cerro Colorado, donde a balazos han robado una camioneta. Amigo, una consulta. Ustedes como miembros de Cerro Colorado, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Está resguardando esta zona? Sí, nosotros estamos resguardando esta zona, acá donde ha sido la balacera, bajando cuatro personas indigentes que le dispararon en la pierna. Entonces el señor dejó, se escapó el señor y se lo llevaron a la camioneta. Entonces nosotros, a minutos de eso, llegamos nosotros. ¿Ha terminado con herida de bala? Sí, una herida en la pierna izquierda. ¿Pero está estable? Sí, está estable. Además está preocupado en su camioneta, que es nueva, cansado. ¿Cuántos disparos se hicieron? Seis. Lo que estamos visualizando son seis acá. Ahí están los casquillos, ¿no? Sí, ahí están resguardados. Estamos resguardando para que vengan los peritos correspondientes, ¿no? Nosotros también, indicando a nuestro gerente de seguridad ciudadana y a los supervisores indicados, que no, indicando ya, da orden de hacer el cerco correspondiente. ¿Qué características tiene esta camioneta? Es una camioneta moderna, color roja. Es una high-lux, ¿no? Más o menos se visualiza. Ahorita no tenemos cuál es exactamente, qué modelo es, pero es una camioneta roja. Correcto, correcto. Lo que indica, correcto. Muchas gracias al miembro de seguridad ciudadana, quienes están resguardando esta zona donde han robado a balazos esta camioneta en el distrito de Cerro Colorado. Se vienen haciendo las diligencias correspondientes, recordando que ya son cerca de ocho camionetas que en las últimas semanas vienen robando en la zona norte de las ciudades. De Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa La Bosque Integral Perú. ¡Gracias!